Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Antonio Flores y en el vídeo de hoy vamos a empezar a preparar la moto para el otoño. Bueno chicos, como os he dicho en la intro, hoy vamos a empezar a preparar la moto para el otoño. Empiezan las lluvias y hay que tener la moto perfecta para disfrutar. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser cambiar neumáticos. En la rueda delantera llevo una Mitas Terraforce raya verde y luego la enseñaré cuando la desmonte, está bastante reventada. Me va muy mal ya, pero es una rueda que luego os explicaré que me ha dado muy buen resultado. Y en la rueda delantera vamos a montar una Dunlop Geomax Enduro N91F, a ver qué tal funciona. En la parte trasera vamos a montar una Dunlop muy 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 blandita, mirad el taco como se mueve, es espectacular. Lo blandita que es esta goma, fijaros como se mueve el taco, es una pasada. Este modelo es el Geomax Enduro N91EX. Lo vamos a montar con el Nomus para sacar el máximo rendimiento en suelo mojado y poder circular con un neumático blandito a muy baja presión. Vamos a empezar desmontando la rueda delante y os iré explicando los principales pasos para no sufrir demasiado. Bueno chicos, pues aquí estamos ya con la rueda delantera montada. Sorprendente, ¿no? Pues resulta que he subido a pasar los vídeos ya al ordenador para editar y resulta que en todo el desmontaje y el montaje de la rueda delantera, el micro ha decidido irse a tomar por el culo, hablando mal y claro. Bueno, entonces para acabar el vídeo voy a desmontar otra vez la rueda nueva, la Dunlop. Os enseño cómo está el Mousse y os volveré a grabar todo lo que os había grabado antes. En fin, pero bueno, también os digo una cosa, no me ha quedado bien talonada, la moto va un poco de lado a lado y lo que haremos será coger una cámara delantera vieja, envolver el Mousse y volverlo a montar. Así que nada chicos, esto es lo que hay, vamos a volver a desmontar la cubierta delantera. Venga, lo primero que haremos será ponerla en la destalonadora y regular los brazos para que quede bien con la medida de la llanta delantera. Lo primero que vamos a hacer va a ser aflojar el freno de cubierta. Ya veréis que la rueda delantera es bastante más fácil que la rueda trasera. Ahora meteremos los desmontables. Yo tengo cinco y voy a usarlos todos, contra más uséis más fácil será sacar la cubierta. Voy a intentar no cortar el vídeo para que veáis lo que me cuesta con estos desmontables y esta destalonadora. Ya tenemos todo listo y empezamos a levantar. Si veis que os cuesta, destalonáis en el lado opuesto para que la goma se meta hacia adentro. Como os he dicho, aquí no estaba bien talonada, entonces ya estaba metida hacia adentro. Vamos levantando. Siempre tened cuidado con la cara, que no rebote algún desmontable. Y ahora ya vamos sacando. Llegamos al freno de cubierta y sale perfecto. Ya la tenemos fuera, le damos la vuelta y con la destalonadora empezamos a bajarlo todo. Ya lo tenemos todo despegado y ahora ya empezamos a bajar la cubierta de la llanta. Ya lo tenemos fuera. Bueno chicos, ya tenemos todo desmontado. Como habéis visto, ha sido muy sencillo. Y ahora lo que vamos a hacer es sacar el mousse para que veáis cómo está el nitromousse después de dos cubiertas. Este mousse me está gustando mucho. Tiene un tacto muy bueno. Lo que sí que es verdad que, como todo, depende de la cubierta, pues queda mejor talonada o peor. Lo que pasa que como ya va siendo viejecito, pues se va comprimiendo. Lo que os digo, como ya sé que no me talona bien, vamos a coger una cámara y lo envolveremos. Lo que vamos a hacer para asegurarnos de que nos talone todo a la perfección es poner una válvula de la misma cámara que vamos a poner aquí dentro. Bueno, la pondremos tal cual. La metemos aquí. Le ponemos la tuerca por fuera. La apretamos con la mano mismo. Y ya tenemos la válvula preparada, por si nos hace falta, para talonar. Ahora, lo que vamos a hacer va a ser meter el mousse dentro de la cámara. Y le ponemos un poquito de cinta aislante en diferentes puntos para que aguante la cámara bien puesta hasta que la montemos dentro. Con esto conseguimos ganar un poco de volumen y entonces ya nos talonará bien. ¿Lo veis? Ya la tenemos dentro. Ahora ponemos un poquito de cinta en diferentes puntos, solo para que nos aguante. Y ya podremos empezar a montar. Ya lo tenemos. Ahora vamos a meter el mousse con un poco de pasta de montaje dentro del neumático. Antes de todo esto, como ya lo hice cuando me quedé sin audio que monté esta cubierta, ya le puse vaselina a todo el mousse para que se conserve un poquito mejor. Ahora con pasta de montaje nos bastará. Vamos a pringar todo un poquito con pasta de montaje. Para que nos entre bien dentro. Y ahora ya empezamos a meter el mousse dentro del neumático. Poco a poco, vigilando que la cámara no se nos desmonte. Así. Lo pongo aquí para que lo veáis mejor. Vamos metiendo. Vamos metiendo. Y ya veréis como nos queda perfectamente metido y en su sitio. Bueno chicos, ya tenemos el mousse dentro, como os he dicho. Y ahora vamos a pringar todo el neumático bien de pasta de montaje. Para que nos resulte más fácil montar y además que nos talone perfecto. No untéis esto con vaselina porque la vaselina no se seca y os va a resbalar. La pasta de montaje con el tiempo se seca y entonces no patina. Aquí tenemos la flechita, o sea que tenemos bien puesto el neumático. Vamos a empezar con los desmontables. Lo primero que tenemos que hacer es el freno de cubierta hacia nosotros. Lo apretamos hacia afuera y pillamos el labio de abajo del neumático. Y ahora poco a poco vamos metiendo. Poquito a poquito. Este aquí sujeto. Esto facilita muchísimo las cosas. Y poco a poco. Iremos metiendo. El neumático y el mousse. Hacia abajo. Cogemos así. Ya está metido. Y ahora empezaremos. Otra vez por el freno de cubierta para engancharlo primero. Apretaremos un poquito para adentro. Hasta que pille el labio. Una vez ya enganche el freno de cubierta. Seguimos metiendo. Poco a poco. Y ya está metiendo. No cojáis mucho trozo cuando falte poco. Y lo que haremos. Será destalonar en el otro lado para que acabemos de poner ese lado. Si no destalonáis y hacéis demasiada fuerza. Tenéis el riesgo de romper el nervio del neumático. Entonces lo tendríais que tirar. Ya lo tenemos. Falta una parte por talonar. Vamos a poner aire al compresor. Y probamos. Bueno chicos. Pues ya tenemos la cubierta montada. Y tal o nada. Le hemos metido un poquito de aire. Y ha ido al sitio. Así que ahora. A montarla en la moto. Bueno chicos. Llegó el momento de montar la rueda delantera. Que ya que estamos. Os voy a recordar. Cómo se hace. Lo primero que tenemos que hacer. Es pasar el eje. Y apretar la tuerca. Con los tornillos de las punteras. Sueltos. Una vez apretado el eje. Bajaremos la moto del caballete. Y comprimiremos tres o cuatro veces. La suspensión de delante. Apretando el freno delantero. Ya tenemos las punteras centradas. Ahora lo que vamos a hacer ya. Es poner los protectores. Y los tornillos de las punteras. Con este movimiento. Lo que hemos conseguido. Es que se centren en el eje. Apretamos el otro. Y ya tendríamos. Nuestra rueda delantera. Montada. Ahora. Vamos a la tercera. Bueno chicos. Ya tenemos la rueda delante lista. Ya vamos a ponerla de atrás. Vamos a poner una Dunlop. Geomax. Enduro. En91EX. Es un neumático. Muy 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 blandito. Los tacos. Son muy blandos. Y la vamos a poner en la llanta. De Enduro Extremo. Que actualmente. Llevo una Mitasterra Force. Doble raya verde. Con un mousse destruido. Y con dos frenos de cubierta. Os voy a dejar por aquí arriba el vídeo. Para que lo veáis. En el que os explico. Que llantas uso. Y que neumáticos uso. Y hoy vamos a sacar el mousse. Que está muy mal. Está muy reventado ya. Muy blando. Y vamos a poner. El no mousse. Para cuando salgamos a hacer extremo. Poder rodar a muy bajita presión. Así que lo primero que vamos a hacer. Es desmontar los dos frenos de cubierta. Y luego empezamos a sacar todo. Lo primero que vamos a hacer. Es como en la rueda delante. Meter los desmontables. Esto va a ser más fácil. Porque el mousse. Como os digo. Es muy viejo. Y está muy desgastado. Contra más desgastado esté. Más fácil será. Desmontarlo. Para la rueda de atrás. Vamos a usar cinco. Lo mismo que alante. En este lado. En el lado opuesto. Apretaremos para destalonar. Y así que nos vaya viniendo hacia aquí. La cubierta. Empezamos a levantar. Con cuidado. En el lado. Perfecto. Contra más desmontables metáis. Más fácil será. Ahora vamos a sacar de aquí. Del freno de cubierta. Ya lo tenemos fuera. Y seguimos. Voy a intentar no cortar. Porque así. Veréis lo que cuesta sacarlo. Con estos desmontables. Y con esta máquina. Soltamos. El último freno de cubierta. Ya lo tenemos suelto. Le damos la vuelta. Y empezamos a bajar. Con la destalonadora. Despegamos primero. Soltamos un freno de cubierta del todo. Para meterlo hacia adentro. Y que no nos moleste. Ya hemos saltado un freno de cubierta. Y ahora continuamos bajando. Poco a poco. La vamos sacando hasta que se baje hacia abajo. Vamos girando. Y ya nos va saliendo todo. ¿Lo veis? Ya lo tenemos todo fuera. Y por último. Soltamos. De este lado. Bueno. Ahora vamos a sacar el mousse viejo. Para que veáis. Como está. El mousse Michelin. Que llevo en la. Rueda. De extremo. Vais a flipar. Es que se cae a trozos. Bueno. Creo que. Este mousse ya no lo voy a poder salvar. Ahora lo que haremos será montarnos mousse. Y cuando tenga que volver a montar mousse. En la. En la rueda de extremo. Lo que haré. Será poner. El que llevo. En la rueda de seco. Que ya está bastante blando. Y entonces en la de seco. Poner uno nuevo. Pero bueno. Ya os queda claro. Que este. Ya. Ya ha hecho lo suyo. Es un Michelin. Me ha durado muchísimo. La verdad. Pero ya. Ya no vale para nada ya. Y la cubierta. La Terra Force. Doble raya verde. Cuando se agasta de un lado. No agarra. Lo que esperaba. Lo que tenía que hacer ahora. Es dar la vuelta. Y entonces aprovecharla por este lado. Pero. Como os digo. Vamos a montar. La Dunlop nueva. Blandita. Con el mousse. Para poder rodar. Ahora que está todo mojado. Bueno. Lo primero que vamos a hacer. Antes de montar el mousse. No os voy a explicar todo otra vez. Porque ya hay varios vídeos montando el mousse. Lo primero que vamos a hacer. Es sacar los frenos de cubierta. Porque os recuerdo. Que el mousse no necesita frenos de cubierta. Ahora lo que haremos. Es repasar con la mano. Toda la llanta. No vaya a ser que haya. Alguna esquina. De metal. O algo que nos fastidie. El mousse. Parece ser que está todo bien. Así que vamos a empezar ya a montarlo. Ya conocéis todos este sistema. Tenemos una cámara interna. Que le metemos a 5 bares de presión. Y lo que hace es apretar el neumático contra la llanta. Esta cubierta azul. Y ya tenemos un neumático tubeless. Entonces lo primero que vamos a hacer. Es untar todo con pasta de montaje. Para facilitar. La entrada del no mousse. En nuestra llanta. Ya veréis. Que entra muy fácil. Ya lo tenemos todo bien pringado. Y ahora lo que vamos a hacer. Evidentemente. Es sacar las tapas de las válvulas. Para poder encararlas en los agujeros. Metemos una. Que esta lleva el tape azul. Esta será. La de la cubierta. Y ahora meteremos. La válvula. Con la que se regula. La presión de la cámara interna. Y ahora empezamos a meter. Ya. El no mousse dentro de la llanta. Vigilando. Que no pinchemos nada. Poco a poco. Y veréis. Colocándolo en el sitio. Veréis que os entra. Muy fácil. Si nos tenemos que ayudar con el desmontado. Y nos ayudaremos. Pero siempre. Con mucho cuidado. Pero creo que con la mano. Vamos a poder. Lo veis. Ya lo tenemos dentro. Y aprovechando que está suelto. Comprobaremos que las dos válvulas quedan rectas. Ya lo tenemos bien. Y ahora el siguiente paso es meterlo dentro de la cubierta. Ahora, como os he dicho antes. Vamos a meter la llanta con el no mousse dentro de la cubierta. Lo primero, untaremos todo bien de pasta para montar. De esta manera nos entrará mucho más fácil. Acordaros de mirar la flecha del sentido de giro. Venga, ya lo tenemos. Ahora vamos a mirar hacia donde gira. Una vez ya comprobada la flecha del sentido de giro. Vamos a poner la llanta dentro. Apretamos. Para que se abra. Y poco a poco. La iremos metiendo. Bueno, la vamos metiendo poco a poco. Hasta que se abre bien la rueda. Y ya la tenemos dentro. Si está muy cerrada la rueda. Pues con el desmontable os vais ayudando. Pero bueno, ya está dentro ahora. Volvemos a ponerlo aquí. Centramos un poquito esto. Ya está. Y ahora iremos metiendo la cubierta en su sitio. Poco a poco. Y con cuidado. De no dañar el no-mousse. Pero es que ya veis que es muy sencillo. Poco a poco. Lo vamos poniendo en su sitio. Ya tenemos un lado. Y el otro también. Ahora ya pondremos la presión en la cámara interna. Ahora, por último, le pondremos la cámara interna a unos 5 bares más o menos. Y la otra a 0,3-0,4. Ya veremos mañana. Con el aire es mucho más fácil que talone bien que con un mousse, evidentemente. Y ahora, al meter la presión adentro, veremos cómo talona perfecta. Bueno, ya tenemos la cámara interior a 5 bares. Y ahora lo que vamos a hacer es poner la tuerca esta. Simplemente con la mano ya vale. No hace falta apretarla más. Y la otra válvula, lo que vamos a hacer es desmontar el obús para meter un poquito de jabón. Simplemente para que selle algún porito o alguna cosa por dentro. Pero jabón o líquido antipinchazos, lo que os vaya mejor. Metemos el jabón. Montamos ya el obús. Y ya lo tendríamos listo para poner la presión en el exterior. Ya lo tenemos todo. Y ahora vamos a poner la de fuera a 0,3-0,4. Porque viendo cómo está el tiempo. 0,4. Perfecto. Ponemos el tapón azul. Que este sabemos que es el de fuera. Y ya tenemos nuestra rueda lista. Bueno chicos, ya tenemos los neumáticos montados. Y ahora os voy a enseñar todas las piezas de la marca Mitigator que estoy montando en la moto. He montado el protector este de las sirgas que viene de goma y siempre lo rompo. Este es metálico y tiene una pinta estupenda. Así cuando vuelque no romperé la goma y quedará mejor protegido esto. He montado un cubre cártel metálico con una protección de plástico delante que se extiende desde la parte delantera hasta la bieleta. También tiene una pinta bastante buena. Veremos a qué te ha resultado dado. Y todo esto sumado a la puntera del freno que también os mostré en otro vídeo. La cual me está dando también muy buen resultado. El protector de disco trasero que también se está llevando buenos golpes. Y los protectores de radiador que la verdad que me están funcionando muy bien. Así que muy contento del apoyo que me está dando Mitigator y de la calidad de sus productos. Y poco a poco os sigo contando qué tal va todo. Bueno chicos, ya tenemos todo montado. La verdad que esta rueda tiene un tacto muy muy bueno. Creo que va a ir muy bien. Además al montarla con el aire, con el NoMUS, podré regular la presión. Y seguramente que a 0.4 la veo un poco dura. Saldré a 0.3 seguramente. Y ya os contaré a ver qué tal. La rueda delante también ha quedado bastante bien. La he probado esta mañana y me ha gustado. Sí que es verdad que iba muy mal la que llevaba. Pero esta me ha dado muy buenas sensaciones. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, por lo de siempre, os suscribís, le dais a like y todo ese rollo. Vienen vídeos muy chulos. Vamos a volver a darle caña a YouTube. Porque hemos estado un poco liadillos este verano. Y nada, muchísimas gracias por el apoyo, por estar ahí. Y como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo. Y a disfrutar. Chau.